Que dure Que tal si bailando De mi te enamoras Y después de unas copas Aterrizo en tu boca Que tal si bailando Nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Llegaste de la nada, me robaste la mirada Y si no te conocía, en tu mente ya sabía Que la noche te guía a que tú seas mía Déjate llevar y no te rías Que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme De tu cadera con bailar Voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Ya verás que si lo pruebas te enamoras más Y si te pegas te enamoras más Y si la fe y me quieres tocar Olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamoras Y si te pegas te enamoras más Que si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si este ritmo te enamoras más Que sude, que sude Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude Que sude, que sude No dure, no dure Que pa' mi casa se mude Que sude, que sude 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 Y yo, no quiero que pase la noche entera Se acabó, la molestina esta espera Que dure, que dure, que sude, que sude No dude, no dude, que pa' mi casa se mude Que dure, que dure, que sude, que sude No dude, no dude, que sude, que sude Vamos, llegó la fe con Giancarlo Canela Esto es salsa y te cogió la nueva escuela Vamos a echarle canela pa' que se mueva